Muy buenas chavales, hoy vamos, estamos enseñando como se enraiza un poquito del mugo de java, les digo, el hecho de java, y la acabo de sacar de esa plantita, y con un poquito de lotite, lo que hemos hecho es ponerlo, vamos a poner un poquito de lotite encima, para que se quede, y luego esperaremos unos segundos, vamos a ver, cuidadito, ahí la cámara, así, vale, le daremos ahora un poquito de lotite, por encima, para que se quede bien pegado, esperamos unos segundos simplemente, para que se coja bien a la piedra, ya sabéis que el hecho de java, no puede enraizarse en el sustrato, en la grava, ni nada de eso, porque el rizoma se pudre, entonces de esa manera, pues, lo tenemos bien puestecito, así, y ahora lo dejaremos dentro, una vez que se seque, veis como se ha quedado, chicos, una vez que le hemos puesto en la piedra, pues nada, vamos a meterlo dentro, cogemos la pinza, un poquito, ahí, ahí, y ahora cogemos la otra, y la pondremos ahí, un poquito más centrada, ahí, perfectísimo, bueno, y eso es todo.